Hola, hola nuevamente y en esta oportunidad para mostrarles cómo convertir sus archivos o sus pistas en CDG a formato MPG, para luego convertirlos en MPG a un formato en DVD para poder verlo en nuestro reproductor de DVD y dejar de usar nuestra PC, entonces el programa se llama CDG to VCD Converter versión 1.1.1, vamos a ingresar esta carpeta, la aplicación es esta y el programa no necesita instalación, simplemente ingresamos, doble clic, bueno acá aparece programa registrado, copia registrada porque acabo de registrarlo y ustedes solamente van a ingresar este número de serial, tiene un correo electrónico y un número de serial, esto van a usar para poder registrar su copia, está registrado, simplemente le dan acá en gel, dice registrar copia, ingresamos los datos correspondientes acá y tenemos nuestra copia registrada, entonces vamos a empezar, lo que hacemos es buscar, acá dice CDG in, vamos a ingresar acá nuestra pista que queremos convertir a MPG, acá tenemos una pista CDG de caminos a esto, vamos a ingresar por ejemplo hacia acá, abrimos y acá dice MPG, o sea vamos a convertirlo a formato de MPG, dice out, o sea salida de MPG, vamos a escoger la ruta donde queremos que se coloque el archivo ya convertido, vamos a poner nuestra comodidad, para mostrarles voy a darle la ruta del escritorio, entonces colocamos acá el nombre del tema, vamos a colocarlo solamente Camilo y le damos en guardar, vamos a minimizar esto, y en estar, para que empiece la conversión, una vez que hayamos convertido nos aparece acá los archivos en formato MPG, acabamos de convertir dos pistas, son dos pistas, para poder convertirlos esto a formato DVD, vamos a cerrar esta ventanita y vamos a ingresar al siguiente programa, vamos a instalar el siguiente programa, este programa se llama VCO Converter to DVD 4, este es el programa, instalamos como se instala cualquier programa, una vez que ingresamos al programa nos aparece esta ventanita donde dice probar el producto, comprar e introducir clave, yo le estoy enviando una clave para que ustedes puedan colocarlo y tener el programa al 100%, entonces colocamos acá este número de serie, copiamos, y lo pegamos en esta parte, y listo, gracias por haber registrado el software funciona ahora completamente, perfecto, ya tenemos el software totalmente para nuestro uso al 100%, vamos a convertir entonces lo que son nuestros archivos en MPG a un formato DVD para poder verlo en nuestro reproductor compilador de DVD, nos vamos hacia esta parte que dice más, añade un archivo de video a la compilación, vamos a añadir, donde lo tenemos en el escritorio, nos dirigimos hacia el escritorio y tenemos dos, por supuesto ustedes no van a ser dos, van a ser un promedio de 150 a 180 pistas ingresa a un disco DVD, de 150 a 180, incluso hasta 200, entonces vamos a seleccionar con el control para seleccionar todo y le damos en abrir, listo ya tenemos los dos archivos cargados, lo que hacemos es darle clic en convertir, antes de convertir vamos a darle la ruta donde queremos que guarde nuestros archivos DVD, ajustes general, vamos a buscar donde queremos que guarde nuestros archivos, aquí está el directorio de trabajo, entonces acá está la ruta, yo tengo más espacio en la unidad F, vamos a crear una carpeta, coloco prueba, y listo en aceptar, que quiere decir que el resultado de la conversión de los archivos DVD va a ir hacia la carpeta prueba de nuestro disco F, y le damos en ok, y listo, entonces le damos en convertir, y empieza la conversión, como vemos acá esta barra se está llenando, una vez que termine de llenar, es porque ha terminado la primera pista, y de ahí esperemos a que siga convirtiéndole de más pistas, vamos a darle un stop para que termine, y de ahí regresamos, una vez que termine la conversión, acá dice, por favor inserte un disco grabable en la grabadora seleccionada, lo único que tenemos que hacer es ingresar un disco vacío a nuestra grabadora DVD, y darle clic en este botón que dice grabar, en este botón que dice grabar, y termina el proceso de conversión completa, listo para colocar nuestro disco DVD en nuestro reproductor de DVD, y disfrutar de un excelente karaoke, bueno eso es todo, muchas gracias por su atención, espero disfruten de su producto, y hasta pronto. Gracias por ver el video.